Luego de muchas postergaciones, Isa Pantoja y Asraf están decididos a dar, el sí, y aprovecharon la última emisión de, Viernes Deluxe, Telecinco, para revelar a quien le pedirán que sea su padrino de bodas. Aunque no resultó extraño, la elección de Jorge Javier Vázquez podría sacar de las tinieblas al presentador, que todavía no ha respondido si aceptará la propuesta. ¿Quién va a ser el padrino? ¿Por qué Isa Pantoja quiere a Jorge Javier Vázquez? Mientras en el plató de, Viernes Deluxe, acusaban el recibo de la noticia, Isa Pantoja se tomó unos minutos para explicar los motivos de su elección, aunque no sabe cómo reaccionará el nacido en Badalona, que se enteró por la televisión. Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora, estoy súper contenta. La boda se ha pospuesto varias veces por otros motivos, por terceros siempre y nunca por algo nuestro. Cuando me preguntaron quién me gustaría que fuese mi padrino, pensé en Jorge. Porque para mí ha sido como mi padrino televisivo, comenzó su relato Isa Pantoja. Sobre el presentador de, Sálvame, la cantante aseguró que, es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí y para mí eso ha significado muchísimo. Jorge Javier Vázquez se encuentra apartado de la televisión desde el 17 de mayo, cuando por cuestiones de salud se acogió a una baja de Telecinco, un mes antes de la finalización de Sálvame, el ciclo que condujo durante 14 años. Este alejamiento de Jorge Javier Vázquez siembra dudas sobre su estado emocional y su futuro sigue siendo incierto, mientras pasa sus días recluido en su mansión de la Florida.